Hace como una semana atrás me llamó la fiscalía preguntándome qué íbamos a hacer el 28 de septiembre con la audiencia en frente del juez Castel. Y yo claramente dije, bueno, ¿dónde están mis pruebas que me deben y que son no clasificadas, pero más importante que hay un volumen de pruebas que son y de materia que son clasificadas? Ellos me dijeron claramente que tenían todavía información que es no clasificada, básicamente informes de la DEA. Y ahí es donde yo les dije, bueno, lo más importante, yo creo que lo más contundente aquí es lo que ha dicho la CIA, la DEA y la DIA. La DIA, para esos que no conocen, es el Departamento de Defensa, que tiene una agencia interna de inteligencia. Eso es la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la DEA, obviamente son bien conocidas como el órgano principal que combate el narcotráfico. Y la CIA, que yo conozco, estoy bien familiarizado con ellos después de haber sido diplomático y efectivo. Básicamente lo que yo pedí era que se extendiera el tiempo porque no me han dado las pruebas que necesitaban, las evidencias, materias que van a tener profundo efecto en el caso porque me van a decir básicamente lo que dicen los que están conspirando contra Juan Orlando. Y el gobierno estaba de acuerdo que había habido una demora dentro de la cárcel por falta de personal, por eventos que no tienen nada que ver con Juan Orlando, disciplina contra otros reclusos. Y en muchas ocasiones, situaciones y circunstancias que estaban afuera de la defensa porque había sucedido algo en la cárcel donde tenían que desviar a la personal de la cárcel. Y eso ha costado, nos perjudica porque no han cortado las visitas muchas veces por tres o cuatro horas cuando necesitamos diez horas al día. La Fiscalía Norteamericana estuvo de acuerdo y sabían que ellos no habían presentado todas las pruebas y que también la dinámica o el procedimiento de conseguir información clasificada estaba en un nivel de discusión y negociación con los órganos de inteligencia y que mucha de esa información no estaba lista todavía y también me tenían que autorizar o otorgarme a mí, ya no siendo efectivo ni diplomático, el privilegio de ver esa información que es bien delicada y tiene que tocar o está vinculado a muchos eventos, actividades, métodos de conseguir inteligencia en Honduras y en el mundo, ¿no? y podría también perjudicarla en términos de esa información podría perjudicar al bienestar de los agentes o testigos o cooperadores o agentes que habían colaborado en Honduras y afuera, otros países como Colombia y Venezuela. Esas cosas se tienen que redactar en un sentido para proteger su salud y bienestar. Es un proceso bastante complicado. La parte mía es obviamente ver si yo tengo antecedentes penales y no tengo, no tengo, nunca he tenido y eso es solamente parte del proceso porque tienen que analizar la evidencia que la fiscalía tiene el deber de presentarse a la defensa pero que tal vez la CIA, la DEA o la DIA no quieren revelar para proteger sus métodos, sus agentes efectivos y actividades de inteligencia no solamente humana, electrónica y de satélite también. Esa información es bien delicata. Hay información y conversaciones que son interceptadas, no todas tienen que ver con Juan Orlando y hasta ahora yo no he visto ninguna conversación de Juan Orlando con los conspiradores, individuos que son actualmente los criminales y delincuentes en este caso que están lavando, limpiándose a la costilla de Juan Orlando. Por ahora no he visto nada, te digo tres nada en el caso. De todos modos, si pueden entender la carta y traducirla como se debe traducir o interpretar, van a ver que esto fue una carta junta con el gobierno para decirle al juez las razones por qué se están aplazando el caso, porque ellos han faltado en cumplir con su obligación de proveernos todas las pruebas, muchas que son exculpatorias. Y eso es lo que espero de la información clasificada para que sepan que la CIA y la DEA no siempre están en el mismo nivel, tienen diferentes agendas y te voy a decir la verdad que la CIA tiene una agenda más interesada en la seguridad nacional y la política, la DEA hace arrestos y muchas veces tienden a aceptar las declaraciones falsas de individuos que son asesinos, son los actual narcotraficantes y son los delincuentes que han devastado al pueblo hondureño. Gracias por ver el video.